La cabeza del bebé es la que está haciendo esa irritación. Es una cabecita todavía prematura. Entonces pues lo mejor es actually. No, todo va a estar bien. La bebé van a ser en una hora, van a ver si me dejan pasar. Esto lo había planeado y es un regalo para mí. Gracias, hermana, por permitirme estar contigo. Todo va a estar bien. Acaban de pasar a Lesslie y al quirófano. ahorita lo que voy a hacer es esperar y cuando esté lista voy a poder pasar estoy aquí en la sala de doctores esperando a que me llamen Lesslie entró a quirófano lo que van a hacer es anestesiarla porque le van a hacer cesárea porque el bebé se adelantó estoy aquí, me siento muy afortunada porque no estaba planeado que yo entrara y pues soy la persona que la va a acompañar y eso a mi me pone muy feliz, me pone muy emocional y voy a ser la primera que voy a ver a ver a mi sobrina además de su mamá es muy emocionante un día en la vida del doctor hacerlas desde la noche y luna llena si así es, cuando hay luna llena para el mundo, los niños quieran nacer ahora el niño me lo sé bien ya estoy lista para entrar, ojalá lo disfrutes también va a estar nerviosa son muchas cosas si en algún momento te sientes mal alquilo ok hay que verlo conmigo si es niña, las niñas son más fuertes ay, gracias ya está todo listo ok, quirófano 3 quirófano 3 bueno, mientras Lesslie está en el quirófano a mi me tocó venir por la maleta del bebé se acuerdan que habíamos hecho esa maleta hace algunos episodios la teníamos en casa porque no esperábamos que naciera todavía el bebé lo que vamos a hacer el día de hoy es preparar la maleta de hospital, de bebé y de mamá si Lesslie de repente, ay ya nació lo van a hacer, agarras rápido y corres estoy nervioso, sí tengo que contarles que estoy nervioso, estoy muy emocionado espero poder llegar a tiempo para poder conocer a esta chiquita justo cuando nazca espero lograrlo, solo me faltan unos minutos y ya ya puedes pasar la piel listo senta por acá y siéntate hermana 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 aquí estoy contigo gracias mucha luz, respira ¿cómo te sientes tú? yo muy feliz estoy muy emocionada me siento agradecida porque es algo que yo no sabía que iba a vivir y gracias porque se dieron las unas fiestas ay huele muy raro respira ok, ya llegamos ay dios mio, estoy muy nervioso tengo aquí en el auto, en la cajuela aquí está la maleta de la pibela vamos a conocer a nuestra pibela pepe eres muy valiente sabes, eres muy valiente porque fuiste la primera aprendo mucho de ti ya no puedo hacerlo ya estoy sí, ya solo que disfruta respira estás en el tirófono tres nueve dos y siete nueve como la mamá como la mamá yo soy como la mamá pero yo quiero ser como la mamá mi mamá es hermosa es increíble es valiente yo quiero ser como la mamá así a ventana ay así dijo bueno qué pasa, Pachita oye, le voy a saber si te dejan pasar, dile el sodio tengo que recoger varias cosas de su habitación sí, ahorita voy a preguntar porque no, doctor, no sé, doctor, tengo permiso qué papá no voy a tardar mucho ah, ok como la mamá sí como la mamá oye, este, me hiciste que esa patata encontró una esposa te pertene mi permiso oye, creo que ya no me, no me dejan pasar pero mis papás van a venir por la maleta hola, hijo hola, mamá ¿puedes llevar la maleta? no puedo, no puedo con que los doctores están tan tranquilos pues es que ellos saben, ellos saben que va a estar todo bien ay, esta paciente nerviosita besos un beso no 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 sé qué significa ser mamá estoy descubriéndolo día a día y a pesar de que me invadió el miedo salté para recibir lo que la vida tenía para mí lo que tanto había estado queriendo muchas veces hay cambios que son necesarios afrontar para crecer el cambio no es miedo, es vida no 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 Esta es larguísima. Me llaman a mí. ¿Quieres cortarle el cordón a tu sobrina? Vale. Vale. Lo vas a hacer en un movimiento firme. No le duele. Abre y cerrar. Abre y cerrar arriba de la pinza blanca. Ay, Dios mío. Gracias. Felicidad. A ver. Te voy a presentar a tu nena. ¿Viste cuando corté? ¡Forta, forta, forta! ¡Ay, mami! ¡Mamito! ¡Mami! Soy yo tu mamá. Soy yo tu mamito. Soy yo tu mamito. Soy yo tu mamito. Soy yo tu mamito. Mami, sí, yo sé, yo sé. Aquí estoy, mamito. Aquí estoy, aquí estoy. Mi ñiñiquito. Listo. Te la voy a llevar. ¿Ok? ¿Lo sabes? Adiós. Adiós. Adiós, mami. Adiós. Adiós. Está cañona. Ay, sí sabe. Sí sabe. Sí sabe. Abre los ojos. Ay, ¿viste? ¿Cómo te dio presión? Ay, ¿viste? Sí, sí, sí. ¿Van a llevarnos? La llevan en una incubadora porque como fue bebé prematura, bebé que no llegó a las semanas. Bueno, ya llegó cuando tenía que llegar. Y pues ahorita voy a acompañarla. Ay, mami. Felicidades. Ay, mami. Ay, mami. Mi bebé. Ay, mi bebecita. La van a revisar, la van a terminar de preparar. Lesslie logró verla. Abrió los ojos, es impresionante. Normalmente los bebés tardan luego en abrir los ojos y... Mi mami dijo, yo quiero ver a mi mamá. Y se parecía a Lesslie. Nos agarró por sorpresa. Me estaba contando a mi mamá que ya nació la bebita y nos estaba contando que... Y después cuando le acercaron a Lesslie a la bebé, ella abrió los ojitos. Ay, no. Oigan, es que es muy tarde. Llegamos muy tarde al hospital. Las visitas creo que se acaban como a las 8 de la noche. Es una emoción hermosa que nunca la había yo sentido. Es muy bonito. ¿Nunca la había sentido? Verla llorar, verla ir... ¿Ni con nosotros? Bueno, sí, pero no es lo mismo que te acerquen al bebé y que lo ves a que te la pasan así nada más y la ves así... Mami, me volviste. Termina la bebé. Entonces vengo a tu bebé. Termina mi bebé. Tienes una bebé hermosa, mi bebé. ¿También la viste? Sí, mi amor. ¿Qué sentiste? Ay, cuando la escuché llorar. ¿Qué sentiste? Me moco el corazón. Me moco el corazón. Mami, tenemos una bebé hermosa. Está re greñuda. Le voy a poder hacer colitas así que le falen sus... Hola, bebé. Hola, bebé. Mi bebé llora. Mami, la escuché. Pero yo he herido muy raro. O sea, no era... No era... No sé. Ay, no te duele. Primero... No voy a estar moviendo mucho. Ya me estás regañando. No, porque... No voy a estar regañando. Fue muy fuerte. Porque yo me estaba durmiendo y tenía ganas de volver. Sí. Y después yo decía... Esto está muy largo. Yo sentí eterno. Y después creyó... Ya, ya viene. Y yo... Baja en la cama y luego me empiezan a hacer... ¡Bum! ¡Bum! Y que de repente la pienso escuchar... ¡Ay! 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 Es una sensación como... En el cuerpo que se te eriza la piel. Porque no puedes creer que un ser que traías ahí tenga vida. Y yo decía... No, no puedo creerlo. Ya... O sea... Ya está aquí con nosotros. O sea... Ya está... Físicamente con nosotros. Cuando me la pasaron... Yo me decía... Y yo dije... ¡No, mamá! ¡No, no, no, no! Y yo la veía y la besaste y la bebé como que... Y yo decía... ¡Mami! ¿Qué todo? ¿La besaste? Sí. ¿A qué olía? Ay, no sé. ¡No! Y yo dije... ¡Está bien! ¡Está viva! Y eso me dio mucha felicidad. ¿Se parece a Lesslie? Sí. ¿Por qué dices eso? Porque yo me acuerdo cuando Lesslie era bebé. ¿Ah, sí? Y tiene la cara de Lesslie. ¿Igualita? Sí. ¿Qué sentiste cuando la viste? Fue como familiar, como... Ya estás aquí. Es como cuando ves a un familiar que llega... De un viaje. De un avión. Cuando Lesslie estaba diciendo... Mi bebé. Fui a verla y ahí lloré. Y le dije, Lesslie, ya tienes a tu bebé. ¡Ay! Al fin tiene a su bebé que siempre quiso. ¡Ay, ya quiero verla! Se me acabó la pila. Bueno, al menos ya sabemos que la bebé está bien. Que ya nació. Estamos muy felices de que ya estés acá con nosotros. Bonita. Y al parecer no te voy a poder conocer hasta dentro de un mes. Estás en cuidados intensivos. Y solamente pueden visitarte tus papás. Pero cuando estés lista, podré conocerte. Nadie te prepara para el momento de dar a luz. Es algo mágico, hermoso. Puede escuchar su llanto. Puede escuchar que está vivo. Pero tampoco nadie te prepara para saber que tienes un bebé prematuro. El día de hoy estoy luchando por ella. Porque sé que es un ser guerrero. Y de la misma manera que ha venido a enseñarme tantas cosas en la vida. Agradezco cada una de esas enseñanzas que ella me dio. Y que me sigue dando todos los días. Gracias por cada momento que me han dejado compartir esto con ustedes, polinesios. A pesar de todas las circunstancias que vivimos, nunca hemos dejado de recibir tanto amor y tanto apoyo y apapacho de cada uno de ustedes. Ahora lo que queda es ser pacientes con este nuevo proceso. Y que pronto puede estar en casa junto a mamá y papá. Gracias, 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 polinesios. Los amo. ¡Mira! ¡Está riendo! ¡Ay! ¡Qué bonita! Nos dijo que ya le quitaré el oxígeno porque ya estaba oxigenando bien. ¿Y qué sentiste, hija? ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ay, mi vida! ¡Abre ojos! ¡Abre ojitos, mami! ¡Sí! ¡No te hagas! ¡Abre ojitos, mamá! ¡Abre ojitos! ¡Ándale! ¡Abre ojitos, mamá! ¡Sus cucheros! ¡Ven sus cucheros! ¡Ven sus cucheros! ¡Ay, mamita tan preciosa!